¡Suscríbete al canal! Y divértete con mis supremos y mis armas de manitas. Recuerda, si subes de nivel, tendré más cosas para ti. Bueno, esta es la misión que nos propone Juan Cortés para que traigamos distintos objetos para que nos fabrique equipo. Nosotros vamos a ir aquí al diario y vamos a continuar con la misión de los Monteros. ¿Vale? Ahí la tenemos más que ver. ¿Vale? Entonces, vámonos fuera de la base. Salida, por aquí. Vale. Me he metido por... Mira. Me he metido por aquí. Y no era por aquí, pero ya que estoy, pues cojo chacarra, que no viene muy bien. A ver. Por ahí nada. Por aquí. Mira. Vale. Cerrazo. Espérate, a ver. Esta es, ¿no? Sí, esta es. Vale. Según... A ver. Según el mapa, tenemos que ir aquí. A los Monteros. ¿Vale? Odiar a los visitantes, pero Clara sugirió que empezara buscando a ese mecánico llamado Fili Barzaga, que además es el portero en su taller de Costa del Mar. Quizá nos ayude. Bueno, vamos a buscar al tal Fili Barzaga. Lo que pasa es que necesito algo para moverme. ¿No hay ninguna barca por aquí o algo? Por cierto, he estado fuera de cámara, como siempre hago. A ver, aquí. Y he recogido todas las cajas que había con munición y demás en toda esta primera pequeña isla, que, bueno, en realidad, si os fijáis, casi no es nada del juego. Fijaros todo lo que nos queda por explorar, ¿eh? Ya he abierto que va a ser una serie muy, muy larga. Creo que allí tenemos un barco, ¿no? A ver, porque he conseguido el dinerito y a lo mejor este tiene para vendernos. Vamos a ver qué nos vendes. Vale, a ver, ¿qué tienes para comprar? Supremos, salva, el impulso... No, no me convence. Vale, de lo que tenía, lo que me interesaba, yo lo he comprado. Y esto de momento no lo quiero vender, porque no puede venir bien para las modificaciones de la salva. Que, por cierto, sigo necesitando pólvora, yo no sé, el tema de la pólvora está muy escaso, ¿eh? A ver si ahora cuando lleguemos a... aquí, pedir vehículo acuático. Pues una lancha de estas mismamente. A ver si cuando lleguemos al nuevo territorio ya, empezamos a hacer las misiones esas que nos dan pólvora, que son misiones de... Según nos dijeron, eran misiones de asalto a los escondrijos. Adiós, no sé que me he cargado por ahí. Creo que le metí un golpe al muelle. Misiones de asalto a los escondrijos de las tropas de castillo y demás. Vale, espérate, vamos a ver. A ver si... yo creo que lo mejor será... a ver... Aparcar por aquí. Vale, bueno, de momento vamos a seguir todo recto. Estamos aquí, saliendo de esta forma. Por aquí. No sé si la foraguarda tiene una especie de nitro... no. R3, usar claxon. Vale. Cuidado. No cholemos con otros barcos. Además son barcos de castillo, ¿eh? Podemos tener lío, ¿eh? Por cierto, chicos, a los que estáis siguiendo la serie, que no sé mucho, me gustaría que me dejarais en comentarios qué os está pareciendo por ahora, ¿vale? Sí es cierto que a partir de este capítulo es cuando el juego se va a abrir completamente, ¿vale? Ya vamos a tener un territorio súper vasto por explorar. Y prácticamente los primeros cinco capítulos han sido, bueno, pues algo introductorio para que lo metamos un poco en el papel de Dani y demás. Y yo creo que será a partir de ahora que lleguemos a este nuevo territorio donde se va a abrir el juego completamente. Vale, a ver. Me puedo meter por ahí, pero voy a tener que atravesar todo esto. Me interesa mejor aparcar por aquí. Bordear un poco con la lancha, ¿vale? Venga, vamos a bordear. El juego se ve bastante bien. No sé si os lo he comentado, pero había que descargar una actualización que es un pan de texturas. Yo la tengo instalada desde el primer momento. Y sí es cierto que el modelado de los personajes se ve un poco así, asá. A ver, ¿vamos bien? Bueno. Lo que son los entornos, los paisajes, se ven espléndidos, ¿eh? La verdad es que están muy conseguidos, ¿eh? Pero ya digo, lo que es paisajes y entornos. El tema luego de los personajes, yo no sé. Los moderados no se ven tan bien, ¿eh? O no veo, yo por lo menos no percibo ese salto generacional que debería tener esta entrega, que ya se puede decir que es la primera entrega de la saga Far Cry que ha salido para consolas de esta nueva generación. Me refiero a PS5 y Series X. Madrugada. Yo no sé si en esta entrega... Clara, repíteme a quién debo buscar en madrugada. Buscas a Carlos Montero. Carlos Montero. El líder de un grupo de granjeros que buscan recuperar sus tierras. Pero él nunca se reunirá contigo. ¿Por qué no? Digamos que está chapado para el tiempo. No le gusta a los extraños y solo confía en su familia. Genial. Descuida. Fili puede ayudarte. Él es tu entrada. Está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez. Ah, nada es fácil. Nada que valga la pena. Suerte, Dani. Vale. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Voy a ver si puedo... dejar la lancha por aquí. En algún sitio me no estorbe mucho. Pues eso es lo que decía. Que este Far Cry 6 es la primera entrega como tal desarrollada para esta generación. Mira, nueva búsqueda de tesoro. Abrir mapa. A ver. ¿Qué dice? La mangostia del hombre. Un hombre teniendo discusión con una mangostia. Esto tengo que verlo. Anda. Vamos a ponerlo aquí para no estorbar a los pescadores. Estamos a 200 metros. Venga, hemos llegado. Estoy viendo ahí que algo brilla. Esta misión de tesoro yo no he hecho ninguna hasta ahora. Así que, como este es el primer gran territorio del juego, vamos a ver. Por aquí. Echemos un vistazo a ver qué es esto. Y ahí veo una urna de esas. La voy a coger en un momento. Esto es un coleccionable que hay de juego. Son radios. Por la experiencia, por eso las cojo. Leer. La mangostia del hombre, amigos. Lo logré y lo atrapé. Lleva mucho tiempo atormentándome. No se detuvo cuando puse mi casa sobre pilotes. No se detuvo cuando construí la cerca. Pero por fin lo he logrado. Por favor, no os acerquéis a mi casa. He salido a comprar gasolina donde Luis. Voy a poner fin a esto de una vez por todas. Puede que solo sea una mangostia, pero para mí siempre será la comadre. Alba. Este tipo tiene un problema serio de plagas. Debería revisar adentro. Aquí. Echamos un vistazo. A ver, ¿puedo subir? Bien. Bueno. La K-47, por cierto. Ha sido nuestra... Nuestra última... Adquisición. La K-47. A ver qué tal funciona, ¿eh? ¿Qué fue eso? Parece que viene de ese cobertizo. Vale. Necesito encontrar la llave del cobertizo. Vale. Estará arriba, imagínate. Venimos por aquí. A ver qué puede haber. Ahora ya digo, en este territorio es, digamos, el primer territorio principal del juego que se nos abre porque los primeros cinco capítulos los hemos pasado en esa isla que era todo un poco introductorio, ¿no? Vale. Busco una llave. Y aquí ahora hay que explorar muy, muy a fondo y buscar muchos recursos, ¿eh? Para fabricar buenas armas. Vale. Nada por aquí. Busco una llavecita. A ver. Pesos. Bloqueado. Hace falta una llave. A ver. Leer. No, esto no es nada importante. Luego de suministros. Vale. ¿Dónde hay por aquí una llave? ¿Dónde hay por aquí una llave? ¿Dónde hay por aquí una llave? Leer. Artista de agrarano recibe elogios mundiales. Nada de importante. Chatar artística es un coleccionable, por lo que veo. Claro, la historia está en que esto está cerrado, hace falta una llave y hace falta una llave también para abrir lo otro. Y aquí no hay que exponer un lado. Vale. Plata veros. A ver, por aquí. Nada, nada. Sí, bueno, es el documento que he leído ya. A ver. Se ha comido la llave. Ah, aquí no lo dijo. Vale, vale. Reconocernos, mangosta. Vale. Ahí está. Ahí, mira. La estoy viendo. Vale. Había que leer ese documento. ¡Mierda! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! A ver. A ver, a ver. Acabó el reino de terror de las mangostas. Gracias por la llave. Vale. Ahora puedo abrir el cofre, ¿no? Porque se supone que la mangosta se había comido la llave. Vamos, para arriba. A mí me ha sido más extraña esta del tesoro. Venga. A ver. Cofrecito. Dime que tienes algo bueno. Dosis letal. Pistola. Vale. Eso hay que echarle un vistazo, chicos. Yo tengo una pistola cojonuda. Que, por cierto, conseguí... No sé si en el capítulo 3 creo que fue que vimos un fuerte aquí. Aquí. Este, el fuertequito. Que había un arma que no pude conseguir. Bueno, ya la pude conseguir. Lo hice fuera de cámara. Y la tengo equipada, ¿vale? Es concretamente el autócrata. Fijaros. Es un arma única. Pero también veo que esta también es un arma única. Tiene menos daño. Tiene mucha menos velocidad. Pero tiene un poquito más de precision. Más de sigilo. Y mejor manejo. 410 disparos por minuto. La otra 500. Cargador de 13. Cargador de 8. Vale. Mejora el tamaño del cargador. Al recargar esta arma, recargas tú a la demás. La equipamos. A ver. Vamos a ver. Eso está aquí. Vamos a ponerla a disparar un poco. Bueno. La probaremos más adelante. Nosotros seguimos con nuestra AK-47. Ah, y llevo también la RPD. Una metraladora. Vale. Munición de blanco expuesto. Munición perforante. Llevo dos armas con distintos tipos de munición. Dependiendo de los guardias que nos encontremos. Ah, y compré el arco recurvo. Por cierto. Vale. También tengo arma recurvo. He dejado el francotirador para cuando consiga más adelante. Un francotirador que sea más contundente que el que tenemos. Vale. A ver si desde aquí con un salto. Eso es. Bien. A ver este tipo. No le pasa nada más. Nos dice algo. Por cierto. Vamos a poner el arma aquí en los poblados. ¿Qué me puedes decir? Dani. Pusieron un maldito cañón antiaéreo en las tierras de mi familia. Lo marcaré en tu mapa. Gracias. Vale. Pues. A ver. ¿Dónde le va? Un cañón antiaéreo. Ahí. Que hay que tumbarlo en cuanto podamos. ¿Vale? Escóndete la costa. Vale. Recompensa. Mira. Este nos da pólvora. ¿Vale? Pues. Este deberíamos hacerlo. Vamos primero a hablar. Porque las misiones en las que conseguimos pólvora son idóneas para mejorar las armas. Me dice. Espérate un momento. Me dice que aquí hay cositas para coger. A ver. Aquí. Ah. Vale. Es el vehículo. ¿Vale? La chatarra me la llevo. Por aquí. A ver. ¿Qué me has marcado? ¿Qué me hiciste? Puedo subir directamente para atrás. No me voy a dar la vuelta. Porque puedo ir por aquí y subir directamente. Tenemos que hablar con el tipo ese para que nos ponga en contacto con Carlos Montero. Era, ¿no? Sí. Philly. Philly se llamaba. Qué lugar tan colorido. Así que tú eres el tal Philly, ¿no? ¿Eres Philly? Soy Danny. No, 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 no. Aquí no hay ningún Philly. Guau. ¿Qué es eso? ¿Dónde puedo encontrarlo? Cerveza. ¿Quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto. ¿Puedes venir un momento? ¿Puedes acercarte? ¿Me ayudas a presionar esto? Es una máquina de matar. Te mueves y... ¿Y qué haces aquí? Clara me mandó de libertad. ¿Acaso no te avisó? Clara, libertad. Esos son nombres de gran peso. Pero no veo a Clara. Solo te veo a ti. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarás a tu familia? ¿Tienes hijos? No. ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa. Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo. Bien. Ya estás a salvo. Eres el héroe de Clara, ¿no? Para nada. ¡Torizo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! La magia de Philly, bebé. ¿Quieres ayuda para libertad? Necesitas a Carlos Montero, nuestro pilar. Su familia salvará esta tierra. Genial. Llévame con él. No, 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 no. Primero, Philly debe quererte. Segundo, la pequeña Montero debe quererte. ¿La pequeña Montero? Sí, la... Chorizo, vamos, amigo. La espada, su hija. Lo último que supe... ...es que fue a atacar la plantación de Parias al este de aquí. Si le caes bien, te ayudaremos. No será fácil encontrar la... ¿La espada? Bueno, es una fiera. ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea, quiero probar esa mochila increíble, ¿sí? No. Bueno, no dejes que el veneno te afecte. ¡Oh, qué gracioso! Vale, tenemos que encontrar la espada. Philly dijo que la vieron en la plantación de tabaco. Vale. Esto es la plantación de tabaco, ¿no? Muy bien, pues... Para allá vamos. Necesito un vehículo, chicos, ¿eh? Necesito un vehículo. Vale. A ver, ¿aquí qué puedo pedir? ¿Un avión? Bueno, pidíamos un avión. A ver. Tenemos el adjudicor LA-240-1946. Rápido, ágil y barato. A esta reliquia de la Segunda Guerra Mundial se la ve con frecuencia en los cielos. Vamos a pedirlo, ¿eh? Vamos a ver... Que vamos a coger nuestro primer avión para movernos por aquí. Sube. A ver. O sea, le siento el producto. ¿Y esto cómo va? A ver, ¿qué es el...? Espacio aéreo restringido. Mantener. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, tenemos aquí defensas antiaéreas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque si no, en el momento que... Bueno, espérate. A lo mejor no estoy dentro de... La verdad es que no estoy dentro, pero de todas formas vamos a salirnos. Sí. No podemos hacer nada porque al coger el avión... Va a pasar que las defensas antiaéreas a lo mejor nos tumban. ¿Vale? Así que vamos a tirar esto abajo. Vamos a hacer esta misión de tirar las defensas aéreas. Y después ya, con esto liberado mejor... Pues nos podemos desplazar libremente. Venga, estamos en el marzo de 500 metros. Por aquí. A ver, ¿por dónde puedo salir? Pues por aquí. ¡Ah! Venga, un saltito. ¿Qué es lo que está pasando? Billy. ¿Quién habla? Danny. El guerrillero que intentaste matar. Ah, el héroe. ¡Qué bola! ¿Qué aspecto tiene esa plantación? Ah, pues veamos. Hay cigarros, trajes blancos, fiestas... Pero no armas. Vamos, héroe de ciudad. Este es el oeste. Es una plantación. Es un edificio viejo con tabaco por todos lados. Espada siguió a un teniente. Así que es probable que ya esté adentro. ¿A quién busca? No sé. Los monteros no dicen nada, héroe. Deberías intentarlo tú también. Vale, veo que hay que cobrirlos por aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Venga. Venga. Hola, Clara. Hola. ¿Contactaste a Carlos Montero? No exactamente. Parece que primero debo encontrar a su hija. Ay, sí, Camila. Haz lo que sea necesario. Necesitamos el apoyo de los campesinos y queremos tomar el oeste. Estoy yendo para allá. Te llamaré una vez que me encuentre con Carlos. Será genial, Danny. Carlos, te amará. Gracias, gracias. Venga. Vale, vale. Vale. Defensa de Santiago es Gamma. A ver. Tengo alguna posición elevada, vamos a echar un vistazo. Vamos por aquí. A ver. Vamos a movernos por aquí. A ver. Por ahí. Voy a entrar por ahí. Joder. Aquí pasan los aviones y te voy a bombardear, ¿eh? Vale. Vamos a empezar a marcar todos los guardias. Vale. Este necesito munición de blanco expuesto. Aquí me hubiera venido muy bien el francotirador, ¿vale? Y de hecho, me lo voy a equipar, porque creo que me puede venir bien, ¿vale? Vamos a alimentario, arsenal. Y lo vamos a cambiar por el francotirador que teníamos antes. Vale. ¿Qué munición tiene el francotirador, nuestro amigo francotirador? Espera. Eso lo vemos desde el menú. Balas estándar. Bueno. Sigamos. Verde. Eso. Sin armas. A ver qué parece. Parece que por ahí pudiésemos entrar. Voy a buscar el sitio perfecto e idóneo para iniciar el ataque. Por aquí. Madre mía, aquí se va ardiendo la gente. Espacito, ¿eh? Hay que marcar bien a todos los guardias. Cuida. Yo no sé de dónde han salido estos. Pero vamos a movernos, porque nos pueden surgir, ¿eh? Me he quitado dos guardias, por lo menos. Es que ya cuando he llegado, no sé quién, se estaba pegando de tiros aquí. Y claro, se ha medio montado el pollo. Despacio, despacio. Vale. Ahí está el cañón antiaguerido. Este es el que tenemos que tomar. Despacio, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver. A ver. ¿Quién me está echando ahora? Molte Bien, guapo, bien A ver, quedan bastante más guardias Vamos a movernos, que no nos vean Que no sepan dónde estamos Cuidado Joder A ver Ah, es que, es que claro, cuando he llegado yo Había guerrilleros aquí, liando a tiros con esta gente A ver si no me ha visto ¿Dónde es? Hay algunos más por ahí Uranio, bien Anima Vamos Cuidado que os quemáis, chavales ¿Ya? Perfecto Bueno, pues, vamos a cargarnos Despejado, venga, vamos a cargarnos esto Voy a primero a coger todo lo que haya por venir Piezas por aquí La K-47 va muy bien A ver Bien, misión Escondite de mar Ya iremos a visitarlo, ¿vale? Vale, hay que reventar la torreta esta A ver cómo lo hago Aquí ve ningún depósito explosivo Por lo que veo No, no Vale Tengo cóctel de monotor No sé si será Esto yo creo que no va a hacer Necesito algo explosivo ¿Qué pasa? Ah, otro cocodrilo Ahí Esto hay que tumbarlo de otra manera A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Porque no tengo granadas Creo que no tengo Vamos a mirar por aquí Espérate A ver si hubiera cositas para coger Medicina A ver qué hay por aquí Fotito, ¿eh? Cómo no Vale Ahí hay una trampilla Pero cerrada Pues poca leche Voy a coger iba aquí ¿Eh? Cómo no tengo Para tirar la torreta No sirve Y es que no tengo Me parece que no tengo A ver Tengo La granada de percepción Esta A ver Hay modificaciones Disponibles Capacidad de carga Y este otro No sé si lo lleva Modificaciones de aparatos Nada No tengo granadas Entonces no puedo Tirar la torreta Porque tampoco hay algo Explosivo Para dispararlo Y que explote Vamos a mirar bien No, porque eso Eso no Vale Eh... Vamos a hacer una cosa A ver si Con el otro Con el otro supremo Que tengo Tengo el bidón de combustible Vamos a ver A ver Espérate Vamos a ver A ver si el bidón Se puede utilizar No lo sé Estoy probando Vale A tomar por el culo Usando El supremo Ha ido la mierda La torreta Perfecto Y el pobre guapo Se ha quemado Vale Bueno Siempre están ahí Los misedillos Bueno Pues aquí yo creo Que ya está Todo mirado a fondo ¿Vale? El espacio aéreo Al final Captura la base Mira Hay una base Aquí al lado O es esta mismo La que me está marcando Doscientos centímetros Un médico Esta base Tenemos que haceros con ella Mira Mira Un puesto donde Subirnos Y cotillar Vale Vamos a cotillar A ver Que tengo Vale Munición perforante Hay algunos Que están dormidos Será mejor Que destruya Esa cámara Vale Lo que pasa es que No tengo tiro No hay muchos guardias Vale Quizá me interesaría Desviar la atención Hacia allí Hacia ellos Ahí va Yo tengo que acabar Con la alarma Que debe estar Por ahí detrás Vale Vámonos Que vaya guapa Aliarla a un lado Distraiga A los guardias Y ya me encargo yo De la alarma Ya va Voy a Bien Vamos a ver Si puedo entrar Por aquí Oye Clara ¿Por qué los militares Tomaron una estación Meteorológica? Estás en el oeste ¿Verdad? Yo también me lo pregunto Pero si puedes encontrar Una computadora Debe tener un registro De sus actividades Claro Voy a revisar No tienes la oportunidad No me han visto Así que No podéis saber Que estoy aquí Pero bueno ¿Quién me ha visto, tío? ¿Cómo es posible Que me hayan visto, tío? A mí no me han visto, tío Que fallo del juego, tío Me han visto a guapo Pero claro Es que yo quería que le vieran A ver Busquemos la puñetera alarma Que me la está liando A ver Sube a la valla No subes Cuidado Por la cámara Vale Fuera ¿Dónde está la puñetera alarma? Ya, ya sé que vienen Reformes Yo estoy buscando la alarma Sube Sube Me está disparando, tío Ah, coño ¿Un helicóptero? Joder Nada Esto no hace nada Cógela No hace nada ¿Dónde estás? Ah Pues sí, tío Se ha liado Que no veas, tío Se ha liado muy gorda, tío No sé por qué cojones Guapo se ha venido Para mi lado Donde estaba yo Y al descubrir a él Parece que me descubren a mí Cosa que no me entiendo Que no debería ser así Pero bueno Vamos Esta vez tenemos que cambiar la técnica Ya hemos visto que así Nada Por cierto Me voy a quitar El supremo este Porque me gusta más el otro El de los cohetes Exterminador A ver si localizo La puñetera alarma Tío Porque como toquen la alarma Vamos a ver Vale Ahí la alarma Tiene que estar Por la parte de atrás Uno Dos Es que tiene que estar La alarma Tiene que estar Justo ahí detrás Vale No encuentro el resto De guardias Se traerán por el otro lado El médico no puede salvarte No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo A la parte de atrás No entiendo Se traerán por el otro lado voy a ver si encuentro algún sitio para acceder a la base donde no me esperen, por aquí por ejemplo a ver mira, lo hay vale, desde aquí tengo tiro a la cámara mierda, una cámara buenas noches eso debo tener cuidado pita guapo vamos aquí arriba que ellos no se esperan, que yo esté por aquí arriba vale la puñete de la alarma ah, vale, estaba conectada a la cámara vamos a ver ese va a ser vulnerable entre munición de blanco expuesto vale perfecto a ver en el tejado ni nadie va a ver al perro me lo tengo que cargar que si no me la va a liar vale, no puedo verle el médico me lo tengo que cargar también vamos a por estos dos munición de blanco expuesto eres mío eres mío cuidado cuidado hay alguien ahí casi me ve en 8 voy a cargarme ese de ahí el símbolo de la pistola y dejo el último el que necesito la munición preparada no es un blindado como tal pero la alarma tiene que estar por ahí dentro solo quedan estos dos, ¿no? más el médico más el médico que está ahí abajo el médico me voy a cargar de él ahora vale vamos a ver si puedo entrar y trinquear al médico cuidado cuidado no me ve, ¿no? no me ve a través de la puerta es muy tonto a ver aquí está el médico tenía que quitar a este primero vale no se entera nadie, ¿no? vale 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 queda uno que está por aquí creo que está arriba en el tejado ahí vamos rápido no me está abriendo 12-22 12-22 vale fuera perfecto así hay que hacer todos los campamentos sin que suene la alarma vale vamos que hay muchas cositas ¿había visto aquí? bien no hay ubicación el cartelito este ¿es algún tipo de coleccionable o algo? sin trajear vale sí es algún tipo de coleccionable o algo así bueno nos hemos quitado este primer campamento que había aquí y nos hemos quitado también la estación lo diré la torreta esa que derriba vehículos del espacio aéreo genial pólvora para hacer una mejora muy bien coger metal vale a ver más cositas nada por aquí no necesito mejorar el francotirador vale muy importante mejor el francotirador gasolina vale veo muchas cositas mira gasolina vale ahora echamos un vistazo a nuestro trabajo mira más gasolina bien hablamos nos dijeron que hay un puesto de control que busca parias prófugos deberías visitarlos y decirles lo bien que lo están haciendo te lo agradezco vale luego le echamos un vistazo a ver si tienes algo para venderme de chulo necesito un francotirador ¿tendrás alguno? no veo que no tiene ninguno eso que es no me dice nada nada de lo que no tuviera ya equipo no pantalones contra impactos 450 faltan pesos más cosas vamos a ver a ver si puedo vender algo de lo que tengo aquí tengo mucha gasolina vale vamos a intercambiar espera podemos venderla toda incluso por gasolina consigo rápidamente esto es plástico resistente eso no vidrio piezas de sujeción arandelas eso no metal esto sí intercambiar vale y medicina es igual tengo un huevo vale ahora ya puedo comprar esos pantalones donde están aquí vale mejora defensa contra explosiones eso está muy bien vamos a comprarlo bien eso es ven a ver vamos a ver donde está nuestro francotirador aquí en la arma principal 3 hay que hacer una mejora esto vamos a ver tenemos espacio para la óptica hay que cambiar esta óptica por una de más alcance lente por 4 medio alcance con un tiro de precisión mira por 8 esta es la que necesito la mira telescópica por 8 vale para tener mucho mejor alcance mira rusa perfecto eso es ahora nuestro francotirador ya va mejorando la cosa vale y necesito munición ah ya me pide pólvora no tengo vale no puedo hacer nada más sigo necesitando pólvora que es el yo creo el ingrediente principal venga vale vamos a movernos vale eh mira aquí tenemos un puesto de control que podemos hacer y esto es uno ah mira aquí está la pólvora que nos hace falta en este escondite venga pues vamos a hacerla 700 metros ¿puedo coger el helicóptero? pregunto a ver si como ya el espacio aéreo está despejado los cañones antiaéreos vale no pases volando por el espacio aéreo o te derribarán vale el paracaídas sueltas aéreos es una mejor opción para sobrevivir sin todavía más falla puedes recurrir a un detergente forzoso como último recurso bueno mira mira se puede personalizar el helicóptero también no lo veo eh como me elevo a ver espérate mostrar controles subir y bajar ah vale R2-E2 ahí vamos a elevarnos que más tenemos girar cabeceo cohetes bengala cambiar arma de vehículo vista libre a ver un aterrizaje un poco así asá eh chavales pues lo he dejado en el helicóptero que no sé que le va a pasar mira 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 ya está venga no ha pasado nada tengo que pillarle tranquilo interactuar mogote desviamos la entrega confirmen su recuperación en el nuevo punto vamos en camino sé muy bien que esos soldados no necesitan esos suministros tanto como yo pues vamos a por ellos tres minutos ¿no? eso es a ver ¿cuál era la metralladora? cohetes R1 bengala cambiar vehículo no solo tiene cohetes no tiene una metralladora cohetes con R1 vale esperte tenía bengala con X ah vale vamos a probar a tirar cohetes ¿no? o algo así que baja un poco me quedo con esto ahora el helicóptero en el agua vamos ¿qué tan difícil puede ser registrar identificaciones no pasa absolutamente nada no pasa nada vale vale eso es eso fuera ¿alguno más? ¿alguno más? ya está ¿no? a ver esos suministros que me hacen falta para mejorar armas vale está más vacío esto que la leche ah bueno que están aquí lo habían descargado del camión ya perfecto venga subimos de nivel armas armas y equipos nuevos disponibles a los traficantes de armas eso me gusta mucho pía a ver aquí hay una nota oficinas ministerio la información recabada de varias fontes indica que los guerrilleros están celebrando carreras en la zona sigan vigilando informen vale nada importante bien pólvora perfecto lo que quería pólvora y masilla también que me viene genial gran premio revelado ah vale es una carrera por lo que veo a ver hay como misiones de carreras también carrera en la que ya permite promocionar piezas de vehículos y ganas pues mira para despedir el capítulo rápidamente como no tardaremos mucho ahora vamos a hacer el nuevo vuelto donde estaba a ver ahí y así vemos al tipo zona restringida pero si ya no hay guardias aquí ahí una carrera vamos a hacer chicos estas carreras también estaban en farcry carreras como tal me parece que en el farcry 3 o el 4 ya no recuerdo o los dos no lo sé venga vamos a hacer esta carrera a ver como funciona oye sé que las motos de agua son divertidas pero este no es un viaje de placer de acuerdo hay minas en el agua que te harán volar por los aires hay que ir pasando por los jeepoines estos evitando las minas ¿no? cuidado mierda mierda me la he comido se me ha ido del culo ¿me deja repetir? sí vale no has completado no pasa nada no ha completado la hora venga vamos oye sé que las motos de agua son divertidas pero este no es un viaje de placer de acuerdo hay minas en el agua que te harán volar por los aires vale no hay problema ya sé ya como va simplemente hay que evitar las minas ahora muy bien sí señor cuidado cuidado que se nos va que se nos va la moto esto tiene mucha mucha fuerza hola cuidado que se me han casquillado la caundina vamos no mejor ver la prueba cuando ya estoy a punto de hacerla eso es es que no veáis como se va nuestra amiga un pacito aquí con salto y todo no quería saltar mucho digo se va vamos ¿ahora dónde? no la vuelta sí, pero ¿dónde? ¿dónde está? se ha abandonado ah, vale la de fuego vale no la había visto la de fuego es la última está muy fácil porque nos da tiempo de sobra para completarla bueno solamente quería mostraros un poquito cómo era esta misión ya estamos con tonterías atacando a los débiles increíble rojas se llevó la victoria está disparando toma estúpido y la del caballo si viene pilla he dicho que la del caballo si viene pilla vale perfecto vamos a liberar a los amiguetes anda también tienen tienen 4 también bueno chicos pues hasta aquí el capítulo de hoy como veis hemos hecho una pequeña exploración del nuevo territorio puf mucha tela por cortar todavía aquí la misión nos lleva hasta aquí vale que seguimos el próximo día yo voy a aprovechar para explorar un poquito lo que es el terreno y abrir un poco el mapa por mi parte nada más mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho conmigo conmigo yo voy a aprovechar yo voy a aprovechar conmigo conmigo Gracias.